Y por la oscuridad Caminaré por las alas Y no me vencerán Y no me vencerán Caminaré por las pruebas Y el valle del temor Caminaré en la tormenta Y no me vencerán Y no me vencerán Dios es fiel Él puede Es más grande Que el gigante Que pueda enfrentar Por siempre Firme estaré Pues solo Dios En el trono está Dios es fiel Él puede Es más grande Que el gigante Que pueda enfrentar Por siempre Firme estaré Pues solo Dios En el trono está Caminaré en tus promesas Y en tu victoria Paré Caminaré por tus fuerzas Y no me vencerán Y no me vencerán Dios es fiel Dios es fiel Él puede Es más grande Que el gigante Que pueda enfrentar Por siempre Firme estaré Pues solo Dios No es solo Dios En el trono está Dios es fiel Él puede Es más grande Que el gigante Que pueda enfrentar Por siempre Firme estaré Pues solo Dios En el trono está Dios es fiel Dios es fiel Él puede Él puede Es más grande Que el gigante Que el gigante Que pueda enfrentar Por siempre Firme estaré Pues solo Dios En el trono está Dios es fiel Dios es fiel Que el gigante Que el gigante Que pueda enfrentar Por siempre me invitaré, pues solo Dios en el trono está. Aleluya, y adorado Señor, aleluya, maravilloso Dios, aleluya, y caminaré por el fuego. Y con la oscuridad, y caminaré por la salva, que no me vencerá, que no me vencerá. Y Dios es bien, Él puede, es más grande que mi grande que pueda enfrentar. Por siempre me invitaré, pues solo Dios en el trono está. Dios es bien, Él puede, es más grande que mi grande que pueda enfrentar. Por siempre me invitaré, pues solo Dios en mi sociedad. Dios es bien, Él puede, es más grande que mi grande que pueda enfrentar. Por siempre me invitaré, pues solo Dios en el trono está. Dios es bien, Él puede, es más grande que mi grande que pueda enfrentar. Por siempre me invitaré, pues solo Dios en el trono está. Dios es bien, Dios es bien, Él puede, es más grande que mi grande que pueda enfrentar. Dios es bien, Dios es bien, Dios es más grande que mi grande que pueda enfrentar. Dios es bien, Dios es bien, Dios es más grande que mi grande que pueda enfrentar. Dios es bien, Dios es más grande que mi grande que pueda enfrentar. Dios es bien, Dios es bien, Dios es más grande que pueda enfrentar. Y Dios es fiel, Él puede, es más grande, que digas de que pueda aceptar. Por siempre, firme estaré, es solo Dios que no te está, Dios es fiel, Él puede, es más grande, que digas de que pueda aceptar. Por siempre, firme estaré, es solo Dios que no te está, Dios es fiel, Él puede, es más grande, que digas de que pueda aceptar. Por siempre, firme estaré, es solo Dios que no te está, Dios es fiel, me puede, es más grande, que digas de que pueda aceptar. Por siempre, firme estaré, es solo Dios que no te está, Dios es fiel, Él puede, es más grande, que no te está, Dios es fiel, Él puede, es más grande, que digas de que pueda aceptar. Por siempre, firme estaré, es más grande, que digas de que pueda aceptar. Yo sé que firme estaré, yo sé que firme estaré, yo sé que firme estaré, es solo Dios que no te está, Dios es fiel, Él puede, es más grande, que digas de que pueda aceptar. Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video